En la localidad de Cajón fueron habilitados dos proyectos de gran importancia para los deportistas y adultos mayores, ya que nuestra alcaldesa inauguró la multicancha Los Robles y el Centro Comunitario Juan Pablo II. Ambas obras tienen un costo de construcción cercano a los 95 millones de pesos y beneficiarán directamente a los deportistas de Villa Los Robles y a los adultos mayores del Club Juan Pablo II. Con cinco desfiles patrios en las localidades urbanas de Cajón, General López, San Patricio, Cherquenco y Vilcún, nuestra comuna celebró las actividades de fiestas patrias. Este año destacó la alta concurrencia a cada desfile por parte de las organizaciones sociales, establecimientos educacionales municipales y particulares subvencionados, además de la participación de los integrantes del Ballet Folclórico Municipal de Vilcún, quienes invitaron a la comunidad a bailar cueca en cada actividad, además del acompañamiento en los esquinazos del conjunto folclórico local entre morenas y guitarras. Con un homenaje al centenario del natalicio de Violeta Parra, los falettes folclóricos municipales Bafovil y Arcoiris del Yaima se presentaron el lunes 18 de septiembre en la tradicional gala folclórica en el gimnasio municipal de Vilcún. Este año fueron invitados a participar de la gala los alumnos y comunidad educativa del Colegio Arrayán de Vilcún y el Taller Municipal de Danzas Folclóricas Infantiles de Cajón, quienes fueron ovacionados por el público asistente al gimnasio municipal. La alcaldesa de Vilcún entregó el saludo protocolar de bienvenida a la comuna a los funcionarios de la Policía de Investigaciones de Chile, que forman parte de la delegación que atenderá en las dependencias municipales ubicadas a un costado del Banco Estado, en calle Prat. La primera autoridad comunal, Susana Aguilera Vega, hizo un recorrido por las instalaciones donde los funcionarios policiales atenderán denuncias una vez a la semana, habiéndose fijado los días miércoles para tal efecto. De igual forma, la policía realizará patrullajes en distintos sectores de la comuna.